Otra nueva lucha, aquí están estos tres perversos personajes de la época de la ley seca de los años 20, ya están llegando Long Shore y el padrino y el acompañante Taylor, ahí están La familia entera Ahí la tienen, el padrino, la... yo, como bien lo dice Jorge, relintando toda una época Bueno, así se deja librada la imaginación de todos los personajes que se crean en Titanes en el ring Rival de esta trilogía singular, precisamente aquí, en esta lucha, el creador de Titanes en el ring Martín Caradajian Ahí está, Martín Caradajian Enfrentando a Long Shore y el padrino Ahí está el saludo de su público Una lucha que promete alternativas muy emotivas, sin lugar a dudas, Rodrigo Árbitro, el señor Carlos Márquez Adelante, Dizarlin Gracias, Jorge Bueno, haciendo las flexiones acostumbradas Con ese buen humor Esa actividad de siempre, Martín Caradajian Para enfrentar a la familia La familia entera A Long Shore y al padrino Y como ustedes saben, vienen con ese estuche Bastante peligroso, por cierto Ahí están perfilándose Martín Caradajian Centro del ring Lo está buscando, van para el cancha, están trabados Cantaba de la zancadilla, baja Un golpe de artenazo, repite Lo tiene tomado, lo medio abundo Cae Martín Caradajian Para aflancharlo a la cuenta de Márquez ¡Qué rápido, señor Márquez, eh! Y ahora Y ahora Cuerda, cuerda Cuerda, Caradajian Break, break, break Break, 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 break Pone distancia rápido Martín Caradajian para evitar la entrada de Long A para el cancha de la zancadilla Se lo lleva Arrancándolo No, porque Lo tiene planchado Y ahí están las instrucciones del padrino Como siempre Lo lleva muy bien Martín Caradajian La experiencia Ahí lo tiene tomado Una palanca a la pierna Presionando Una palanca a la pierna Con torsión de tobillo Trataba de llevarlo Una, lo presionando ¡Ay, cuerda, break! Lo salva el break Va el árbitro ¡Cicado, Caradajian! ¡A la lucha! ¡Vamos! Lo llama Caradajian Al centro del ring ¡Vamos! Para castigar Lo tiene tomado Martín Caradajian Candado de frente Para la medio Sobre Lona Insiste Martín Caradajian Lo levanta para plancharlo Sobre Lona Lo tiene Está planchando Lo bajo la cuenta ¡Ay, break, break, break! Soga Soga, 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 soga Caradajian ¡Vamos! ¡Vamos! Para el enganche Lo tiene tomado Caradajian Muy bien El cortito El cortito Caradajian Y para para dentro El cortito Medido y justo Va para el enganche Va a volar Lo tiene sobre la cuerda Quedó colgado Ahí grotescamente No, lo había llevado Muy bien Caradajian Con el cortito No se quede Caradajian No se quede Va para castigar Lo levanta para soltarlo Sobre Lona Queda Martín Caradajian Trata de recuperarse Va a la plancha ¡No! ¡Cuerda! Lo trata de despedir Va a salir Sale Caradajian Vamos Caradajian ¡Arriba campeón! Va a entrar Martín Caradajian Va a la cuenta del árbitro Ahí lo tiene Al padrino Y el padrino Está con ese famoso Escuche El escuche de la familia Que no creo que sea Un recuerdo Lo tiene precisamente Como una motivación más Va a estar Martín Caradajian Síguelo Caradajian Síguelo Le está marcando Cuidado con Martín Cuidado con Martín El genio de Caradajian El genio de Caradajian Es muy voluble Por ahí ¿Eh? Entra para el enganche Caradajian Lo tiene tomado El cortito de nuevo Tras la vida Acá el rodillo El cierre de Lón El cortito El cortito El cortito Cuidado con Martín Muy bien Violentamente vuela Y lo tiene al otro también Tiene Caradajian Con toda la familia Un destrozo completo Y va a entrar el padrino Los tres ahora ¡No! Falta el árbitro Vamos Caradajian Arriba campeón con todo Lo va a buscar, lo tiene tomado Al palillo al nivel todo Y no se le va el tocado de la voz Que lo tiene tomado Queda ahí con el estuche Cuidado Caradajean, no se le va el... Uy, uy, uy ¿Qué es el violinista? Este no es el violinista sobre el tejado Este es el violinista sobre el ring Martín Caradajean reivindicando A la hora de Terrence Williams Bueno, aquí está Se van a retirar todos Dominador absoluto Dueño de la situación El campeón Martín Caradajean Y desde el ring Ahí lo tiene, cobarde Se van, quede ese Caradajean Ahí, ahí Martín, no es necesario Ahí lo tiene, se entregan Cobarde ¿Qué había? El estuche La marca nada más Se lo lleva Muy bien El gesto Bueno, el valor histórico de Martín Caradajean Como siempre Haciendo de la suya Cuidado Uy, 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 uy Bueno Bueno, 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 bueno Caradajean, bueno Ahí está Marcándole la centrada Y van a poner pie en polvorota Y van a poner pie en polvorota Se van todos Cuidado Se van a toda velocidad Han tomando distancia Han tomado distancia Queda el campeón Dominador absoluto Ganador El gesto de Caradajean Como siempre Bueno Ahí está el campeón El genio La figura de Cristina de Caradajean Como siempre Poniendo la nota Amable Simpática La genialidad De un artista Un artista Ahí está Martín Caradajean El ídolo de los niños Al árbitro Una buena descarga Ahí está Por nadie Vencido El campeón Nadie lo ha sido Martín Llegó Martín Llegó Martín El lugar Pone distancia Márquez Bien, Caradajean Ganador Entonces Martín Martín Caradajean Dentro y fuera Ahí está Un gran señor No hay Tres Arriba Márquez 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 Márquez